... ... Tiene una pequeña brecha ahí en la ceja Bartra A veces parece mentira que con un simple manodazo a uno se le puede abrir una brecha en la ceja como ha ocurrido ahí en esa jugada entre Riera y Bartra ... La repetición más que un manodazo parece un golpe con el codo Hemos visto la repetición de esa llegada al área de Douglas El doctor Pruna con Mark Bartra un poco aturdido Munir preparado para entrar Ahí detienen Munir el Hadi